Sí, así es. La semana pasada estuvimos en el Día de los Pájaros y habíamos avisado que íbamos a venir para la zona sur. Bueno, hoy estamos acá, un día lluvioso, con frío, pero gracias a Dios en una instalación que es hermosa. Así que nada, vacunando casi a 200 personas en la mañana de hoy de la zona sur, no de carretera La Cruz. La gente hubo dos jornadas para anotarse, dos días previos. De hecho, ya te digo, estamos llegando casi a los 200 personas en el día de hoy. La idea de estos abordajes es llegar a la gente que no tiene acceso de otra manera para anotarse en la página del Ministerio. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es darle la posibilidad de que se anoten en el barrio, en el centro de salud que le queda más cerca. La gente responde muy bien, porque insisto con esto, nos agradecen acá que vengamos para estos lados y lo vamos a replicar en todos los barrios de Concordia que podamos estar. Por lo menos una vez por semana vamos a hacer algunos de estos abordajes. Decentralizar la actividad de vacunación, llegar a la mayor cantidad de población posible en la medida que tengamos vacunas. Tenemos el grato día de hoy de que las personas se han acercado igual, a pesar de ser el tiempo como está, un importante número de personas y seguiremos la semana próxima. Desde salud, instamos a que se sigan registrando, si tienen alguna dificultad, además o no conocen cómo se pueden registrar, se acerquen a los centros de salud, hospitales, que el personal les ayuda en este tema de registrarse, es una vacuna que la persona tiene que manifestar la voluntad de vacunarse, por eso es este tema. Más allá de eso, seguiremos con los grupos de riesgo, todos grupos de riesgo ya determinados por el Ministerio, y con los mayores de 60 que no se hayan vacunado la próxima semana. Ya es un lugar muy, muy bueno, excelente para todas las actividades. La verdad que felicito a las personas que están a cargo del Nido, porque se mantiene en óptimas condiciones, lo están utilizando de la mejor manera y que está abierto a la comunidad y se nota que están todos abocados a que esto funcione de la mejor manera.